La familia de Nicolás Juanseo no pierde la esperanza. Encontraron una nueva pista que podría llevarlos al motoquero. Su hermana piensa recorrer en una caminata las rutas que su hermano tomó. Buscar a mi hermano antes de encontrarlo. Si tengo que ir a pie de Coroico para Cochabamba, voy a hacer eso. Estoy desesperada, no puedo continuar mi vida así, sin hacer nada. La policía asegura que se encontraron registros de Holcem en Coroico y que según testigos pensaba llegar a Cochabamba a través de un camino bastante accidentado. Tenemos un registro específico de la permanencia de él en la localidad de Coroico. Se ha hecho ya el trabajo de campo en esta localidad y nos ha dado antecedentes que podría haber tomado otra ruta hacia Brasil. En los próximos días ingresarán al lugar con un equipo de bomberos. Gracias. 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 Gracias.